En el contexto de una sociedad democrática, la participación es vital para cualquier proceso que involucre la toma de decisiones que influya o que afecta a la comunidad. La participación es un derecho tradicionalmente reconocido como de carácter político que se encuentra indivisiblemente relacionado al ejercicio de derechos civiles como el derecho a la libertad de expresión, manifestación y el acceso a la información. Es importante que pueblos indígenas e independientes puedan ser elegidos en igualdad de condiciones para el órgano constituyente, toda vez que estos grupos de la sociedad por años han sido excluidos en procesos o reconocimientos de derechos. Es preciso recordar que el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas ha establecido como principios fundamentales la participación y la representación política de ellos en relación a la sociedad nacional. En cuanto a los independientes, la mayoría de las personas de nuestro país lo es, no está afiliada a un partido político. En ese sentido, no es positivo que sea determinante al momento de permitir una participación en el proceso constituyente, debiéndose establecer igualdad de condiciones con la finalidad de lograr un equilibrio entre quienes están respaldados por un partido político y quienes no.